Con la venia de la presidencia, adelante por favor. Compañeros, compañeras diputados, el cambio climático es uno de los mayores problemas que ha enfrentado la humanidad en su historia. Calamentamiento global provocado por la concentración de los gases de efecto invernadero en la atmósfera ha dado lugar a la alteración de los patrones de precipitación y frecuencia de los eventos climáticos extremos como son las sequías y los huracanes. Estos efectos son una amenaza directa, sin precedentes para el desarrollo de muchas zonas del mundo y para los medios de vida de miles de millones de personas. Y pone en riesgo el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible al que la comunidad internacional, incluida nuestro país, se ha comprometido para el 2030. Por lo que es urgente adoptar medidas eficaces para afrontarlos. En nuestro país cada año mueren prematuramente 48 mil personas por problemas de salud relacionados a la contaminación del aire. No podemos quedarnos con los brazos cruzados al ver cómo este gobierno se encuentra empeñado en seguir utilizando energías fósiles. Mientras el resto de los países asumen compromisos para disminuir las emisiones de carbón, mientras otros apuestan por energías verdes y atraen las inversiones para desarrollarlas, en nuestro país quieren apostar por soluciones que no son sostenibles. Todos sabemos que el Sistema Nacional de Refinación no posee los procesos que permitan un procesamiento adecuado de los crudos pesados. Una de las consecuencias, mayor producción de combustible. De acuerdo con el último informe trimestral de Pemex, el combustible representó el 34.5% de la producción total de los combustibles. Es decir, un tercio de todo lo que produce Pemex no sirve para otra cosa más que para contaminar. Y el combustible utilizado en la generación de electricidad por medio de la quema de aire. De acuerdo con la Iniciativa Climática de México, el uso del combustible en la Central Termoeléctrica de Tula ocasionó la emisión de más de 100 mil toneladas de dióxido de azufre en el año 2019. Esto es terrible para los habitantes de las zonas aledañas, incluida la Ciudad de México. El mundo entero está cambiando y México no puede quedarse estancado nada más porque el presidente quiere que el desarrollo se detenga. Necesitamos mayores recursos para la realización de acciones y programas destinados al cuidado y a la preservación del medio ambiente. Necesitamos poner en la agenda pública el combate al cambio climático. Necesitamos descarbonizar nuestra energía y dotar de recursos para la implementación de nuevas tecnologías. No podemos seguir abusando del uso del combustible en la producción de la energía eléctrica. El combate del cambio climático es una simulación para este gobierno. El presupuesto del 2023 es una muestra muy clara de ello. Los recursos destinados al combate al cambio climático no son en realidad para cumplir con este fin, sino para los caprichos como el Tren Maya, el cual más del 50% de su presupuesto, sin contar que se acaba de cancelar el proyecto de parques solares que lo iba a alimentar. Ahora, el Tren Maya, que se encuentra en un rubro de combate al cambio climático, utilizará combustóleo. Así de absurdo y de ridículo los planes de este gobierno. Por tal motivo, presento esta reserva para que le sean destinados mayores recursos a la Secretaría del Medio Ambiente y recursos naturales para la realización de acciones destinadas al cuidado y la preservación del medio ambiente y el combate al cambio climático. México no puede y no debe quedarse atrás. Es momento de que este gobierno realice un ajuste muy claro en su estrategia de combate al cambio climático. Es cuanto.